¿Rica? ¿Y Petro? No, no llegó. Los incumplimientos del presidente a sus compromisos de agenda han generado molestia entre la opinión pública. Este martes canceló dos eventos, la posesión de dos de sus ministros y la ceremonia de reconocimiento de tropas donde lo esperaban, comandantes y cientos de soldados. En un inicio el gobierno había manifestado que estaba atendiendo reuniones urgentes y que por eso no había podido asistir, pero el mismo Petro confirmó hoy que tuvo un fuerte dolor de estómago que le impidió asistir. Eso sí, este miércoles se reunió con al menos 200 soldados y hasta almorzó con ellos en Apia y Meta. La ceremonia de los militares se reprogramó para este sábado a las 3 de la tarde y la posesión de los ministros finalmente se realizó este miércoles hacia las 9 de la mañana. Estos dos sucesos se suman al desplante que tuvo con al menos 500 alcaldes el pasado 2 de agosto y al retraso que tuvo con el encuentro con empresarios de la ANDI el 12 de agosto. Aunque es comprensible que en un día se pueda alterar la agenda, lo que queda en el ambiente y el interrogante que hay es por qué no se comunican con transparencia las causas de estas cancelaciones. La otra preocupación que queda es el mensaje de improvisación que se envía desde presidencia. ¿Qué consecuencias podrían tener estos incumplimientos? En el tiempo.com tenemos este análisis del tema.